Música Camilas, la universidad pública, pues me cambió la vida, de los modestos orígenes de donde provengo, me transformó en un ciudadano, en un profesionista, en una persona interesada en las transformaciones políticas, jurídicas de mi país. La universidad me hizo, soy debido a la universidad. Toda mi formación jurídica, básica, fundamental, el abogado que soy, se lo debo a la Universidad Autónoma de Querétaro y a su facultad. Deben sentirse profundamente orgullosos porque están recibiendo educación jurídica en una de las instituciones más importantes del país, con una historia que se remonta a hace 195 años. Música 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 Música